hola amigos qué tal cómo están me da gusto que nos estemos saludando nuevamente ya tenía ratito que no nos saludábamos pero bueno aquí estamos y hoy les voy a mostrar cómo voy a preparar algunos ejotes con huevo eso es lo que vamos a ver aquí en casita y entonces voy a aprovechar para mostrarle mi manera de cómo es como cocino yo los ejotes pues a veces que ya hemos consumido demasiado pollo tarde y queremos otra cosa bueno esta es una buena opción para hacer el bueno yo aquí perdón porque no les mostré antes pero aquí puse cebollita picada y un ajo grande picado y un pimiento el pimiento morrón verde picado también entonces vamos a sofreír esto vamos a poner un poquito de aceite para que se vaya sufriendo aquí le pongo aceite y movemos todo esto que se sofría hasta que la cebolla esté transparente y también el pimiento morrón que se que se suavice un poco para que esto suelte sus sabores entonces agregamos ya los ejotes bueno aquí van a ir ustedes mirando como los preparo y es bien facilísimo y muy rápido de hacer todo esto además cuando está ya muy muy gastada su quincena o su bolsillo ya está muy gastado esto sale bastante económico bueno amigos miren aquí como ustedes pueden ver ya la segunda ya cambió de color igual el pimiento ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a agregarlos los ejotes ya picaditos y aquí tengo ya esto que yo compré aquí fueron tres cuartos de de jotes y bueno esta es la cantidad para que ustedes tengan una noción de las cantidades y bueno yo los piqué y aquí se los voy a agregar bueno aquí revolvemos todo y que se siga sofriendo todo junto le podemos poner un poquito de sal para que este se empiece a deshidratar la sal es al gusto la que ustedes quieran y como ustedes coman de sal yo ahí le eché nada más tres dedos de sal y lo dejo lo revuelvo y lo dejo un momentito tapado para que siga siga soltando sus jugos y bueno ahorita continuamos bueno amigos miren aquí ya nuestros sepotes ya están ya cambiaron de color y ya están suaves entonces este es el momento para poderle echar el huevo miren ya se ve diferente y ya está suave y ya entonces vamos a agregarle el huevo yo aquí tengo tengo seis huevos que batí y entonces estos huevos se los voy a agregar aquí agregó los huevos y lo revolvemos bien por todos los ejotes para que todos los ejotes se impregnen del huevo seguimos revolviendo bien y como ustedes pueden apreciar ya el huevo ya se moció ya se empieza a notar entonces lo que vamos a hacer ahora modificamos la sal a ver si le falta o si o si ya no le ponemos más bueno si lo voy a poner otra poquita de sal y ya eso es todo aquí nada más le puse estos poquito de sal con los tres dedos de sal que le puse ya ustedes le ponen la sal a su gusto pues miren ya aquí quedaron nuestros ejotes bien ricos y bueno esto estos ejotes los puede acompañar con un arrocito rojo y unos frijoles refritos o solamente con frijoles o solamente con arroz o solos como usted guste y son bien prácticos de hacer muy rápidos para cocinarlos voy a servir para que ustedes vean cómo se ve ya en platados ok ya le apague la flama ahora lo vamos a hacer bueno chicos y chicas miren así queda nuestro nuestros ejotes con huevo y pues como vieron la preparación es bastante sencilla ya es una opción más porque a veces que estamos ya que no sabemos que vamos a cocinar y bueno pues aquí se los presento que tal les pareció si les gustó el vídeo por favor regalenme un like suscríbanse al canal los que aún no están suscritos y los que ya están aquí pues gracias por permanecer les invito a que me siguen en facebook y en instagram ahí me pueden encontrar como corin gutiérrez espero que les haya gustado y háganlo por favor y me comentan aquí abajo si lo hicieron y cómo les quedó si les gustó me despido nos vemos en el siguiente vídeo y les invito a ver mis otros vídeos bye que dios les bendiga